vamos a desacoplar la carga vamos a dar aquí lo que llaman el landing gear vamos a sacar una palanca de seguridad aquí están las mangueras de freno electricidad freno de emergencia, freno y electricidad para agarrar la otra carga vamos a ver cómo estamos si estamos bien derecho o no cómo vamos ahí vamos, vamos bien vamos a chequear aquí abajo ahí va, va derechito vamos derechito la precisión vamos a asegurarnos que calzó, que entró el pin de seguridad, de ahí no se ve en el video seguro, pero entró perfecto ahora vamos a poner las mangueras freno de servicio hay que asegurar que esto entre bien, porque eso depende que frene el trailer electricidad para las luces y freno de emergencia en caso de emergencia todo bien ajustado ahora vamos a subir aquí el tren de aterrizaje aquí y estamos listos nos vamos para la fin gracias 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 gracias